Así como lo prometimos, ya estamos en el Teatro Nacional para darle cobertura a la presentación oficial de todas las señoritas que están participando en Nuestra Belleza. Ya están acá y todos los detalles se los tenemos aquí. Aquí estamos ya todas preparándonos para que ustedes vean todas, estamos muy hermosas, todas tienen un carácter súper lindo, es divino trabajar con todas, aprendes mucho de todas, digamos hay cosas que tú no sabías como ponerte pestaños o cosas así, entre todas nos ayudamos para que todo salga bien el día del evento. A mí en lo personal me tocó despertarme a las cuatro, para arreglarme el pelo, para no tratar de no estar con tantas ojeras a esta hora, mucho esfuerzo, mucha dedicación y sobre todo madrugar bastante. Y eso es a lo que más nos cuesta a las mujeres acoplar, a la madrugada. Nerviosas, ansiosas, cansadas, pero sí estamos como con los nervios ahí a ver qué pasa, ansiosas más que todo y contentas. Nuestra Belleza ha querido hacerle un homenaje al Bicentenario, a esta celebración que todo El Salvador tiene que vivir y las señoritas son el marco perfecto para poder hacer un show que definitivamente va a llamar mucho la atención, estoy seguro de principio a fin. Y esta fue la primera presentación de todas las señoritas que están participando en Nuestra Belleza. Una de ellas nos representará en Miss Universo y la otra en Miss Mundo, así que le invitamos a que se quede pendiente de todos los detalles. Con imágenes de Oscar Figueroa, soy Samalí Dinarte para Noticias Cuatro Visión.